Hay unos ojos que se ven Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan timorosos Ojos más lindos me he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro cumplen así Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Hay quien pudiera mirarse en el medio Hay quien pudiera besar los mamás Gozando siempre de sus destellos Ojos más lindos me he visto yo Lejos del ángel que adoro tanto No tengo dicha, todo es llorar No tengo vida, no tengo palmo Me duele el alma de tanto amor 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 Gracias por ver el video.